Hola chavalotes y bienvenidos a... ¿Qué es esto? Jugar sin conexión Vale, pues nada, bienvenidos a Grand Theft chavales que por fin ha llegado como veis aquí la versión 1.0 Es decir, la versión definitiva La última vez que jugué, lo he estado mirando antes, fue hace 10 meses, no me acuerdo de muchas cosas Y podría continuar, pero evidentemente la historia ha cambiado Algunas mazmorras, que aquí lo llaman laboratorios, también han cambiado Con lo cual vamos a empezar una nueva partida de cero Hacerlo absolutamente todo Bueno, pillamos a este mismo, que no nos da igual Y vamos para allá Nombre Por supuesto A aceptar, vamos para allá Y aquí han metido ya la historia y todo O sea, ya todo funciona correcto El juego está, como digo, por fin definitivo Así que vamos a ver He man Ahora, una palabra de nuestro sponsor. Chicos, ¿estás listo para un nuevo, vacío, puncho, fruto de sabor? Introduciendo apricot. Es un punch to the gut. Stop by, fill up, and make sure you get your Billy Hong hot dog before you get away. Buenas tardes, Brook Hollow. Hoy es octubre 20, 1990. Esta es tu noticias. Tenemos un reporte especial. El departamento de policía ha lanzado información que más niños locales han salido. Ellos han salido antes de esta semana, y la única conexión entre los niños es que todos son estudiantes de la Escuela de Brook Hollow. Esto podría ser ligado a la tendencia distúrbante de otras posibles abducciones y adolescentes de los niños de nuestra otra vez quieta town. Si alguien ha visto los niños o tiene otra información, por favor contacto el departamento de policía. El mayor de Brook Hollow ha lanzado un curfue en efecto para los niños de los 18, comenzando a esta noche. Ahora, para otras noticias. En el mundo del negocio, la tecnología práctica práctica de los niños de los niños de la Escuela de Brook Hollow. Esta cinemática no estaba, creo, cuando jugué yo la otra vez. Esto es nuevo. Ha salido He-Man. Yo veía a He-Man de niño. Cómo molaba. Los Masters del Universo se llamaba. Con He-Man y Skeleton. Cómo molaba esa serie, la verdad. Bueno, cuando eres niño, por lo menos. Ahora supongo que si la veo, pues no molería tanto. Pero bueno. No, pues yo no recuerdo esta cinemática, esta introducción al juego. Yo creo que esto no existía cuando yo lo jugué. Está guay. Para quien no lo sepa, aunque yo creo que ya conocéis este juego de sobra, pero por si no lo conocéis. Ha habido un experimento que ha salido mal o algo así. Y nos han reducido el tamaño de unos insectos. Y nuestra aventura es intentar conseguir a ser grandes otra vez. Y por eso tenemos que estar por el jardín investigando cosas, básicamente. El jardín es nuestra selva. Investigamos los alrededores. Vale. ¿He salido yo de la caja o me lo aparece a mí? He salido del maletín. ¿Esto? Yo no recuerdo nada. ¿Dónde estoy? ¿Qué son esas raíces? No puede ser. Esto debe ser uno de los programas de bromas de la tele. Jaja, muy bien. Tranquilo más. Vas a ser famoso. Bueno. El movimiento, pues evidentemente. Lo veis ahí. Entonces parece que hay como tutorial. Para saltar esto. Para correr esto. Vale. Perfecto. Vamos a ir recogiendo cosas que nos encontramos por aquí. Como esto. Después esto hay que investigarlo todo. Vale. Oye, ¿qué es eso? ¿Se da una señal de radio? Me pregunto de dónde viene. ¿Cómo puedo? Ah, sí. Quitarme la piedra de la cara. Básicamente. Vamos cogiendo todo. Esto sí que me acuerdo. Que ahora llegamos aquí y hay que investigarlo. Y descubrimos los objetos recolectados. Completan de forma automática los espacios de la mochila rápida. Puedes tomar las teclas de acceso rápido de la mochila. A ver. Si le damos a V. Tenemos eso. Ah, para colocarlo ahí. Ok. La verdad es que no me acuerdo de los botones ni nada. Pero bueno. Al principio los de moverse y esos son los típicos. Así que no hay problema. Llegamos aquí. Y ahora analizamos aquí las cosas que hemos ido cogiendo. Analizar. Y esto hace que pueda tener nuevos engramas o nuevas cosas para hacer. Entonces hay que analizarlo todo. Cuanta más cosas analicemos, más cosas podremos construir. Se nos desbloquearán, como veis aquí. Y esto no me acuerdo de la capacidad mental. Esto no sé para qué sirve, la verdad. Pero bueno. Ah, lo que pasa es que solo podías... Esto... Esto no me acordaba. Investigar tres cosas. Hasta que se encargue la batería. Bueno. Entonces vamos a ver qué podemos fabricar de momento. Hemos investigado estas tres cosas. A ver qué podemos fabricar. Vale. Cerrar. Esto. ¿Se puede usar? No. Esto. Busca más material científico. Bueno, a ver. ¿Cómo se construye aquí? Yo no me acuerdo, macho. Elaborar. Una... Vale. Para construir la lanza... Por ejemplo, necesito esto. Para construir el hacha esto. Vale. El hacha es súper importante. Entonces vamos a coger tres raíces. Piedras. Y cuerda. Pero cuerda sé fabricar cuerda yo. Yo creo que no sé fabricar cuerda todavía, ¿no? Cuerda. Yo creo que todavía no sé fabricar cuerda. 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 Yo creo que no sé. Bueno. Pues podríamos fabricar la lanza. Esto también necesita cuerda. La antorcha. Necesitamos cuerda. Lo único que podríamos fabricar entonces es la lanza. Aunque a lo mejor la mesa de trabajo... Es que el hacha es súper importante. Pero no puedo. No tengo cuerda. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a fabricar una lanza que es lo único que podemos. Y cómo se fabrica. Elaborar espacio. Vale. Ok. Ya tenemos una lanza. Tenemos el 1. Ahora... Vale. Podemos... Pero... Encuentra agua. Agua. Vale. Agua teníamos aquí. Aquí, por ejemplo. Agua. Bebemos. Vale. Ah, pero esta era de mala calidad. Encuentra y come algo de alimento. A ver. Vamos recogiendo cosas por el camino. A ver. Me he quedado atascado. Vamos a cargarnos este. Este es aquí. Y creo que nos podemos comer la carne... Ah, bueno. La seta esta nos la podemos comer, creo. Sí, ¿verdad? Vale. Sí, vale. Lo que pasa es que no nos dan mucha... Mucha de esa. Pero bueno. Vamos a seguir farmeando. Las hormigas todavía se dan... Mira el tamaño de esa hormiga, de verdad. Todavía, al principio, son demasiado fuertes para nosotros. O sea que... No vamos a luchar con ellas de momento. Máquina misteriosa. Aquí sé que había que hacer algo, pero no me acuerdo. La verdad. ¿Cómo se sube aquí? Uy. Un botón. Ah, sí, ya me acuerdo. Había que... Claro. Uy, me he caído. Había que talar eso y tal y igual. Pero claro, como no tengo hacha, todavía no puedo hacer esta misión. Así que nada. Vale. Todavía no puedo hacer eso, así que... Vamos a seguir farmeando cosas. Para poder... Descubrir, o sea... Bueno, ya sabéis. Esto... Voy a ver una cosa. Opciones. Pantalla. Epica. Gama, desenfoque de movimiento. Ventana maximizada. Pantalla completa. Supongo que será mejor así. Español de México. Yo soy de España, pero bueno, no pasa nada. Es lo mismo. Ok, pues... Vamos a dejarlo así, a ver qué tal. Uy, ahora esto... Va mal. Voy a dárselo un momento. No, esto va mal. Vamos a... En maximizada. Ah, sí. En maximizada es mejor. A ver. Aquí hay otro gorbojo de estos. Vamos a verlo. Vale. Ok. Ok. Aquí hay otro. Vamos a por él. Estos después nos dan comida. Son importantes tener al principio... Uy, se escapa. Al principio estos son los únicos bichos que podemos matar, así que... Es bueno... Pillarlos. Vamos. Vale. Perdón. Me estoy adentrando en una zona que es un poco más peligrosa, así que hay que ir con cuidado por aquí. Que acabo de empezar y no tengo ni armadura. Aquí, ya sabéis, no se sube de nivel. Pero sí que hay armaduras mejores, armas mejores, etc. Y como ahora no tenemos armadura de ningún tipo y tenemos la lanza, que es lo más básico, cualquier bicho, incluso las hormigas rojas, que creo que es, digamos, el enemigo ese. El enemigo más fácil que hay. Yo creo que nos mataría. Entonces hay que ir con cuidado. Farmeando todo lo que podamos. Ah, mira, ahí hay una gota de agua. Eso sí que lo podíamos beber y era agua limpia, me acuerdo. Bueno, me estoy empezando a acordar de las cosillas, poco a poco. Ahí hay otra hormiga. Yo creo que estas te atacan. Sí, sí que te atacan. Vamos a correr. A lo mejor no, eh. Igual las que te atacaban eran solo las soldado. No me acuerdo si te atacaban estas. A no ser que las atacases tú, claro. Eso que suena es que hay un laboratorio cerca o algo así, me parece. No estoy seguro. Oigo un ruido raro. No sé si lo oís vosotros. No sé qué será. Pero me da un poco de miedo. Voy a pillar de esto. Estoy oído un ruido. Ah, los ha cargado estos. Estos también los he cargado así de primeras, creo. Me ha atacado otro, creo. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde está? Joder, hay un montón. ¿Dónde está mi vida? La vida que tengo, no me acuerdo. No me acuerdo dónde se miraba la vida. Ah, es eso de ahí, de la derecha. Vale, vale. A ver si me están atacando. Joder, pues me han dejado con la vida hecha mierda, ¿eh? Uy, casi se ha visto como verse por ahí. Vamos para allá. Y aquí. Se fue a mirar el mapa con la M, ¿no? Vale. Me he perdido ahora mismo. No sé dónde quería. ¿Esto qué es? Ah, aquí es donde quiero ir. Vale, pues hay que ir recto. Vale. Aquí hay otro gorbojo de estos. Vale. Más setitas. Esto me viene bien ahora para el inicio. Vale. Vale. Otro. Ok. A ver. Vale. Vamos por buen camino. De momento. Habrán pasado ya ocho minutos para poder investigar nuevas cosas. Yo creo que sí, ¿no? Así que vamos a la... ¡Aire mío! Al sitio este para investigar cosas que yo creo que... Ah, mira. Agua. Ya que la tenemos aquí. Bebé. Ahí está. Venga. Vamos a ver si podemos investigar algo nuevo. El hacha es lo que más me interesa ahora. O sea, la cuerda necesitaría analizar. Con esto me da cuerda o no. A ver. Ahí está. Perfecto. Vale. Entonces ahora fabricamos el hacha. Lo que es importante. Capacidad mental. He subido de nivel. Esto no tengo muy claro yo para qué sirve. Pero mira, ya me puedo hacer un tipo de armadura. Y un martillo de piedrita. Pues vale. Vamos a desbloquear... Pues esto. Esto. Esto me da flecha. Importante. Sombro de garrapata. Garrapa no hay secada. Y pelusilla en las rocas. Pues bueno, no sé qué es. Vale. Y... No sé si investigar las setas y el gorro. Esto, venga. Máscara de gas. Importante para algunos sitios. Vale. Ok. Pues ahora ya nos fabricamos el hacha. Importantísima. Elaborar. Para eso tenemos que hacer cuerdas primero. Así que, venga. Elaborar. Cuerda. Vamos a elaborar unas cuantas. Venga. Y ahora el hacha. Que es importantísima. Ya tenemos de todo. Elaboramos hacha. Y también ya que... Si podemos. Perfecto. Martillo. Y... Flechas. Como todavía no tenemos el arco, pues no. La antorcha vendría bien. Pero en caso necesitamos esto. Así que nada. ¿Podemos? No. No podemos. Ah, sí. Esto para curarnos. Vamos a elaborarlo también. Unos cuantos. Vale. Y armaduras. Pues mira, si me las puedo poner ya... No. Necesito... Trebol. Vale. Necesito trebol. Y el sombrero este. Vale. ¿Y esto qué hace? Tan ligero como suena. Bueno, vale. Ah, no tenemos la pala. La pala es importante. Vale. Lodo de planta. Una pasta gruesa de pedazos de planta mezclados. Espero esto que es comida. Bueno, vale. Entonces. Vamos, esto fuera. No lo quiero ahí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Venga. Y ahora nos vamos a curar un poquito. Que estamos... No. Le estoy dando al... Al que no es. Vale. Joder. Pero cura muy poco, macho. Fíjate que poco cura. Si como... Ey. No, no, no. No me ataques. No me ataques. No me ataques. No me ataques. Ah, creo que... Vale. No me ataca. Perfecto. Venga. Pues ahora vamos a empezar... A construirnos la casa. Que al menos la base inicial... La voy a... Hacer... En el mismo sitio... Que la hice la otra vez. Y ahora veréis por qué. A hacer encima de... La pelota esta. De... De... Baseball. ¿Por qué? Porque... Cuando te haces la base en un sitio alto... Como por ejemplo este... Las hormigas no te la destruyen. Entonces es un buen sitio para hacerlo. Lo que no se me acuerdo es como se hacían estas cosas. Como se hacían. Eh... Como se fabricaban las bases. Ah, bueno. Es que a lo mejor... A lo mejor lo tengo que... ¿Cómo se hacía la construcción? No me acuerdo cómo era. A ver... Opciones... Control... ¿Cómo es? No. Los controles. Teclado. Esto. Construcción. Y... Construcción. Atlántico. Construcción. Y... Construcción. Y... Construcción. Construcción. ¿Cómo se hacía lo de construir? Como vamos a necesitar muchas tablitas de estas, vamos a ir cogiéndolas Después ya veremos, vamos a, eso sí, matar al burbujo este que he visto aquí Antes de que se vaya Que esto lo necesitaremos después Y vamos a seguir aquí Ah, esto era otra cosa diferente Vale A lo mejor es que todavía no hemos investigado La casa, ¿sabes? Hay que Hay que aprender a hacerla, no lo sé Cuando investiguemos Esto a lo mejor Igual hay que investigar esto Yo como va Ah, estoy cansado Hay que descansar Vale Vamos a coger esto Inventario lleno Esto solo se podía coger de 5 en 5, creo recordar Así que lo vamos subiendo Aquí Para después hacernos la casa Construir refugio B Si le das a la B Ah, mira Dándole a la B Puedes construir cosas Aunque no hay nada de lo que yo quiero Bueno, vamos a construir un asador Por ejemplo Que esto nos sirve para Tenemos todos los materiales Así ¿Vale? Y ahora aquí, por ejemplo Podemos ponerle Esto Lo puesto Sí Y cocinado Está mucho mejor Y esto Esto después Es comida Vale Vamos a seguir Es dándole a la B La construcción Pues mira ¿Has visto? Si ya sabía yo Que lo acabaría descubriendo Si es que esto no Vale Ah, bueno Pero vamos a tener que investigar esto Para poder construir la base Así que Vamos para allá Ahí va Estos no tenemos Bueno Vamos a A ver si podemos Investigar esto Esto Analizar Y ahora podremos construir base Supongo Esa Pared, mesa, tal cual Era de esperar ¿Vale? Investigar la cuerda También Que a lo mejor nos da algo mejor Después Esto yo no lo acuerdo ya A mirar el arco Y la pala Dos cosas súper importantes El parche, el ojo Y la cantimplora La cantimplora también es importante Vale Y ¿Qué me falta por investigar? Venga, las setas estas A ver Lodo de hongos Esto supongo que sea un tipo de comida Vale Pues venga Ya podríamos empezar a construir la base Ahora sí que sí A ver Quiero Cargarme a este Bicho Si le pillamos Vale Que este no tenemos Ok Y ahora sí Ahora sí que sí Ya podemos empezar A construir La base Así que vamos para allá Entonces Habría que darle a la B Si no me equivoco Y Suelo Queremos suelo No hay suelo o qué A ver Una mesa A ver Yo quiero suelo Bueno No tengo suelo Ah Porque a lo mejor para suelo necesitamos otro tipo de material Vale Pues entonces vamos a construir el refugio El cobertizo este De momento Después ya lo quitaremos Ahí Mimimamente Y No tenemos Treble Así que tenemos que ir a Conseguir Treble Que eso Creo que allí había Ahí Me sale una marca y todo Fíjate Esto no salía antes En el En el En la demo O sea en la demo No en el Cuando no estaba Ahí fue En alfa Vamos Ya sale Completo No, no, no Quita, quita No quiero pelear contigo Me esquiva macho Vale Vale No, esto es lo que quería Ya está Joder macho Vale, vale, vale Vale Aquí en esta charca Creo que podías conseguir Arcilla Ah sí Pero necesitas la pala O el Sí, la pala Así que de momento no puedo Uy, ahí, ahí Malbicho De eso Quita Ahora mismo no me interesa Learlo Y ahora ya Podríamos construir El cobertizo Si no me equivoco Vale Y Si nos metemos aquí Podemos dormir Ah bueno Es importantísimo No lo sé No me acordaba yo Restablecer como punto de Reaparición Entonces cada vez que mueras Apareces aquí Despierta a las dos Pues mira Vamos a echar una siesta Que estamos cansados ¿Por qué no? A las dos de la mañana Ah sí De noche Para no ver nada Estupendo Y Ahora cogemos esto Ya está Y aquí Podemos meter Los otros Ok Y podemos ir a investigar También El resto de cosas Que no tenemos investigadas Así que vamos aquí A investigar Ostras Estoy a nada de De comida y de agua Bueno comida tengo Pero agua Vamos a coger Ahora que es de noche Rocío Calagota Bebemos Venga De momento Y comer Podemos comer El El gorbojo Este o como se llame Vale Venga Vamos a investigar Nuevas cosas Esto Canasta de recolección Que no sepa que sirve Mesa de trébol Y fibra vegetal Ok El bicho este Analizar Pulgón Pulgón disecado Y calzado De pulgón Vale Esto Analizar Plataforma Para tallos Y plataforma Para cepes Ok Vale Ya sé lo que es Ok Entonces Yo creo que ahora ya Nos podríamos hacer Alguna armadura Si no me equivoco Va a ir mejorando Y esto que me da Defensa 2,5 y esto 0 Ah pues me hago esto ¿Por qué no lo puedo hacer? Ah porque A lo mejor esto se hace Ah si Este símbolo es que se hace En la mesa de trabajo Claro Entonces tengo que fabricar Una mesa de trabajo Vale Pues vamos a ello No hay problema Hacemos una mesa de trabajo Estupendo No pasa nada Vamos allá Esto se hace con la B Mesa de trabajo Necesito Sabia 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 que justo Allá hay una Que lo he visto Aquí abajo A ver ¿Dónde está? Yo la he visto antes ¿Dónde está? Sí la he visto Por Dios ¿Dónde está? Ahí A ver si Vale La he cogido Y necesito Esto Vale Vamos para allá A hacer la mesa de trabajo Hello Ahí Vigamente Y A fabricar Ok Ahora Me puedo hacer ya Esto Por ejemplo Elaborar ¿Por qué no me dejo? Así Esto Necesito cuerda Con lo cual vamos a elaborar cuerda Hacemos unas cuantas Vale Pues nada Me hago esto Esto Me da 2,5 Esto Y esto también Esto Mejora la rapidez Y esto nada Pues prefiero esto entonces ¿No? Ah pero no tengo Pues entonces me tengo que hacer esto Vale Y esto me imagino que lo tengo ya equipado ¿No? Ah pues no No lo tengo equipado No lo tengo equipado Eh Vale 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 Ok Pues esto ya estaría Ahora puedo A ver No tenía Ah que no tenía descubierto el suelo Como se hacía todavía Esto Mesa De momento Vale Pues no Es que si no puedo hacer Si no puedo hacer Bueno a ver Que más podemos fabricar Si hay algo interesante Ah si la pala Eso la habíamos descubierto Tú Ah pues esto me he visto Bellotas Vale El arco Necesito matar a moscas Para el arco Y las flechas Necesito agujas Vale Y la antorcha Necesito sabia Que me la he gastado Toda Esto no tengo muy bien Muy claro ¿Para qué es? Se utiliza con Ah estos son para las mascotas A lo mejor Claro Esto es para las mascotas Por esto el simbolito este Vale vale Que las mascotas No sepa que sirven Yo no llegué Deje de jugar Antes de que existiesen Lo de las mascotas La candimplora Así que me gustaría Bien hacérmela Pero necesito larvas Así que nada Y esto necesito eso Así que nada Es que Yo quiero hacer suelo Pero suelo No puedo De momento Lámpara No se que Mesa Tal cual Nada Y esto es lo que He ido descubriendo Vale Pues nada Tenemos que seguir Explorando Farmeando Y Investigando En la mesa O sea en la Sala de investigación Que por cierto Antes de que se haga De día de todo Vamos a Pillarnos otra gota Que ya tenemos sed Aquí ya sabéis Le dais No se donde ha caído La gota De agua Donde ha caído el agua Aquí Y bebéis Y esto es agua limpia No es como la del charco Que hemos olvidado antes Que está contaminada Vale Por cierto Creo que todavía No habíamos investigado Todo Lo que podíamos A ver Así que Vamos a investigar Esto Escudo de gorgojo Perfecto Y Esto Esto Que esto no me da nada Aparte de Cosa de ese Desbloqueado Nivel 2 Ahora puedo hacer Ah mira La armadura De De hormiga roja Me arriesgo a Venga Voy a arriesgarme Intentar matar A las hormigas rojas Que sé que estaban Por detrás de la pelota Esto me acuerdo De la otra vez Así que Si muero Muero por lo menos Cerca de la base Por aquí En algún sitio Estaban No me acuerdo donde A no ser que les hayan cambiado Claro Pero yo creo Estoy seguro que por aquí Había un hormiguero De hormigas rojas Por aquí En algún sitio A ver si Mira ahí hay una Eso sí Tenemos que encontrar Una solitaria Como haya más de una Nos destrozan Esa de ahí Parece que está sola ¿No? Vamos a intentar Luchar contra una hormiga roja Chavales Tenemos puesto Lo básico El El La armadura De esa de pulgón O como se llame Y poco más Y la lanza básica Vamos a ver Si 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 podemos con ella Vale Yo creo que si Que podemos Perfecto Vale Teniendo la armadura De pulgón Ya no nos hace Tanto daño Como habéis visto Me ha pegado un bocado Pero no me ha quitado Casi nada O sea que La armadura de pulgón Funciona Para las hormigas rojas Así que vamos a matar Unas cuantas hormigas rojas Para investigar su cuerpo Y hacernos Su armadura Que es mejor Y también Si nos cargamos de estos Pues es súper Soltar Vale Siempre viene bien tener Estas cosas Y por cierto Ya que estoy aquí En un sitio De De esto Vamos a pillar Porque necesitaba Que se me hayan gastado Así que vamos a pillar todos Estamos pidiendo También otras cosillas Bueno esto no lo tenía que haber roto Ahora lo pienso Pero bueno Esto sí que me interesa Tu inventario está lleno Vale Vamos a por hormigas rojas Ah Aquí hay más De esto Que también Está lleno Ah pues lo que voy a hacer Es con Ah Pero aquí puedo hacer Esto así What Esto por qué no se pone ahí Con eso A ver Esto Consumir Mira Comemos ese Y nada Y si hay más savia No hay más savia aquí Sí Ok La savia la necesitamos Vamos a cogerla No hay más por aquí No Pues nada Ya está Aquí no hay más No Vale Pues vamos a por otra hormiga roja Que ahora mismo Es lo que más nos va a hacer avanzar en el juego Uy va Ahí hay un bicho grande Creo que es una araña Que se está peleando con alguien ¿En qué parte del mapa estoy? Aquí Vale Entonces me tengo que ir hacia allá Si no me equivoco Ah mira Más sabio Uy va Que está ahí la araña Tú Me estoy yendo para donde no es entonces A ver A ver Una araña me mata de fijo O sea Ni me intento acercar Vale Ahí está eso Las hormigas tienen que estar en esa dirección Ahí hay una De hecho A ver si va sola Si va sola Vamos a por ella No Ahí está el hormiguero Ahí está el hormiguero Entonces hay que alejarse del hormiguero He oído un ruido Hay que alejarse del hormiguero Hay que alejarse del hormiguero Por si me matan O sea si ataco a una ahí Me atacan todas Entonces hay que pillarlas Que estén solas Al menos hasta que tengamos Armas mejores Y armaduras mejores Eso que veis Que se mueve Es la araña Seguramente que se esté pegando Con Con las hormigas Algo así Y ahí hay hormigas guerrero Que las hormigas guerrero Sí que atacan Aunque no las hagas nada Con lo cual Ahí no nos podemos acercar Quiero ver Si se puede ver Quien se está pegando ahí No se ve Y si me acerco Me atacarán Así que Necesitamos encontrar Una hormiga pequeña Que no sea guerrera Esas van a la batalla Tenía los ojos rojos ¿Os habéis fijado? Se están pegando con alguien A ver ¿Dónde se están pegando? ¿Quién se están pegando? Uy, que salga herrera Me ha visto Me ha visto, me ha visto Creo que me sigue Creo que me está siguiendo ¿Dónde está la pelota de béisbol? Ahí Es lo único que me puede salvar Ah, vale Se ha ido Y ahí hay una roja solitaria Vamos a por ella Que con esta sí que podemos Con la soldado Dudo que podamos Pero con esta sí Perfecto Y además Se viste un pulgón Lo que pasa es que ha salido corriendo Le ha espantado la La hormiga yo creo O se ha subido una rama Estos creo que se subieron las ramas Vale, a ver si podemos investigar El cuerpo Este de las hormigas Ahí está Y esto me dará cosas buenas Seguramente armaduras Y cosas así Silla normal Y garrote de hormiga roja Vale Ah, bueno, si la armadura Ya la podía hacer Lo que pasa es que A ver Elaborar Armadura Casco de hormiga Para el casco Necesito la cabeza Para esto necesito Más culetes Y las rodilleras Más culetes Vale Hay que seguir matando Hormigas rojas Está claro Así que nada Vamos a seguir buscando Hormigas rojas Solitarias Como esta Perfecto Ay, espera Que mi mente está llena Hay que tirar algo Esto Porque esto Me interesa mucho más ahora La verdad Ok Necesitamos más hormigas Solitarias A ver El hormiguero está allí A ver si pasa alguna Alguna solitaria Un pulgón Bueno Y nadie no me quiere acercar Lleva a la hormiga A cargarse al pulgón Mírala Una mariguita Esta no me puedo No tengo nivel Para enfrentarme a ella Ahora Por desgracia Hay que alimentar Esta llena Claro A ver Una hormiga Otro pulgón Vamos a poner Ey Se me escapó Se me subió Vale Pues nada Ay Necesito más hormigas Solitarias Solitarias Pero como que está llena No entiendo por qué no Se juntan estas piedras Con estas Ah Vale 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 Creo que ya sé Cómo va la cosa O sea Aunque lo ponga aquí Sigue estando en el Vale Yo me pensaba que se quitaba De un sitio Vale Vale Entonces nada No podemos farmear Nada más ahora Uy Esto sí Vale Ya nos podemos hacer Algo de hormiga Si no me equivoco Ahora nos falta Glándula de no sé qué Este sí que lo podemos hacer Por ejemplo Tenemos todo ¿No? Elaborar ¿Por qué no me deja? Ah Porque necesito la mesa Vale Vamos a la mesa Y también deberíamos Si podemos Que no sé si podemos Fabricarnos un cofre Para ir guardando las cosas Que no podemos llevar Claro Estamos cargando aquí todo No podemos estar con todo Cargando todo Necesitamos Espacio en el inventario Así que Aquí tenemos la mesa de trabajo A ver Eh Las pinilleras estas Elaborar Perfecto Y entonces Ahora me pongo estas Que son mejores Y a ver si puedo Fabricar un cofre Será esto ¿No? No No tengo cofre Canesta de recolección Esto no tengo muy claro Para qué sirve La verdad Pero que no tengo cofres Para guardar cosas No Pues vaya Tengo que ir Cargando con todo Vaya Que cuota Por aquí no puedo dejar nada Anda Tengo una cabeza Pero me faltaría eso Y ahí Esto me falta Esto que no sé Lo que es Ah Pero el garrote A ver Ah Aquí necesito matar Una de las grandes Bueno Pues no sé Perdón Bueno Pues nada Creo que de hecho Voy a dejar el Crea un vendaje De fibra Me pone Vendaje de fibra Supongo que es esto Vale O sea Lo he visto En las misiones Esas que pone Arriba a la izquierda Desbloquea el láser obstruido Descubre cuál es La causa Del debilitamiento De los láseres Vale Estaría bien Ahora que lo pienso Elaborarme una antorcha Si puedo Ah Antorcha Falta cuerda Pues venga Elaboramos cuerda No hay problema No sé si se puede Hacer más de uno En vez de hacer uno por vez Ah Fabrica muchos aquí Todos los que Vale Eso es lo que quería Vale Entonces Ahora Vamos A hacer Antes de cortar el vídeo Lo iba a cortar Pero no Como sé lo que hay que hacer En la misión esta Lo hacemos rápido Ay pero lo que quiero Es una Ah espera Vamos a cargarnos esta Primero Que esto no viene bien Vale Una antorcha En la que la vamos a necesitar Elaborar Vale La pongo aquí Ok Y ahora Vamos a hacer la misión esta Que esta era fácil Porque salían los láseres esos Como veis Pero hay uno que está bloqueado Ese que parpadea Como veis Está parpadeando ¿Por qué está parpadeando? Porque lo bloquea No Ese no es Es aquel de allí Perdón Este de aquí Lo bloquea una hoja Entonces lo único que hay que hacer es Cortar este tallo Este de aquí Vale Y ya tenemos dos láseres Y nos faltaría el tercero Que por eso me he cogido El La antorcha ¿Vale? Porque hay que ir hacia allá Uy Antes de eso estoy viendo Que no tengo agua Tú Necesitamos agua A ver si encontramos alguna gota Aunque por el día y menos Es por la mañana Por eso está bien Tener la cantimplora No veo ninguna gota de agua Pues nada Vamos a tener que beber del charco ¿Qué se le va a hacer? Que nos envenena un poco Pero a ver si le va a hacer Como comida tenemos Vale Entonces ahora Veis que este láser Este ya está bien Lo hemos arreglado Ese es el único Que funcionaba al principio Y este de aquí Parpadea ¿Vale? ¿Por qué parpadea? Pues hay que ir a la A la ataque Allí Hacia la columna esa O sea Hacia el láser Vamos Y hay una cueva Que por eso me he fabricado La 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 antorcha Vamos a necesitar Seguramente Vale Vamos hacia allá Esta es una Misión que me hice La otra vez Y me acuerdo Aquí a un sitio Había una cueva Hay que seguir el cable Hay un montón de bichos De estos que te atacan ¿Vale? Vale Aquí está Hay que Arreglar Se arreglaba esto De alguna forma ¿No? O sencillamente Había que matarlos No me acuerdo De momento Vamos a seguir Damos la antorcha Vale Y hay que ir Pues matando A los bichos Que están destruyendo El cable Básicamente Cuando quitan Más vida Estos casi Que las hormigas Ah mira Y aquí tenemos esto Que es nuevo Para investigar Perfecto Vamos a alojarlo Y aquí Necesitamos el martillo Tenemos el martillo Sí Perfecto Esto no Esto será un tipo De roca diferente ¿O qué? O es igual Vale Vale Y aquí A ver Que nos encontramos Pues nada De momento ¿Qué rayos hay ahí? Ah si esto brilla No sé qué es Uy va ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah eso había que Sacarlo me parece Uy mira Un reloj Vale Y esto hay que darle Con el martillo Pero Un martillo De nivel superior Con este no podemos Y estos bichos Que van por El suelo Creo que solo se les podía sacar Con la pala Si no me equivoco Esto es Esto A ver una cosa Ah no Esto también Un martillo De nivel superior Así que nada Cogemos esto No me deja coger más Vale Esto No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo muy bien Que es Pero esto es importante Habrá que volver aquí después Entonces ya hemos Ya hemos Solucionado el problema Supongo Porque hemos matado A los bichos de aquí ¿No? No sé si hay que Arreglarlo O se queda así Y ya está Ahora vamos a ver Vamos el cable Parece que está ya bien ¿No? Bueno Ah lo mejor es que por aquí Fuera también le están Moriendo En cárcel Exacto Aquí otro Vale Uy Me caí Ah no Pero ya está Ya está arreglado Ya está arreglado Vale Y ahora Ya podemos irnos para allá Era eso Lo que había que hacer Y ahora Le damos al botón Y ya funciona El láser Ya funciona Ah mira Otra hormiga Vamos a por ella Que estas no vienen Bien matarlas Uy aquí hay dos Bueno La otra ni me ha visto Se ha pirado Bueno Y ahora sí Ahí está Ya funciona Toma ya Un brazo láser No sé para qué sirve Pero vale Es contra esta Quemándose algo por ahí Como nunca pasó Ah eso es otro laboratorio Que había por ahí Es verdad Vale vale Escucharon algo que sonaba Una gran explosión A lo lejos Sí Vale Investiga la explosión del roble Vale Eso ya lo haremos después Ahora Vamos a Investigar Lo de las Cosas nuevas Que habíamos pillado Y cuando lo investiguemos Acabamos el vídeo Para no hacerlo muy largo Esto Investigar A ver que nos da Candelero de Modalizante Y antorcha de Modalizante Vale Y Analizar la cabeza De hormiga A ver que nos da Montura de cabeza Vale Eso es una tontería Es un adorno Vale Y ya No tenemos nada más Pues nada Voy a acabar aquí el vídeo Chavalotes Espero que os haya gustado Y nada Ya sabéis Darle like Suscribiros Compartir Todas esas cosas Que parecen una tontería Pero me hacéis un grandísimo 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 Por favor Así que por favor Hacerlo Y nada Chavales Que nos vemos En el próximo episodio Hasta luego